¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Estamos en vivo hoy, viércoles 7 de enero. Muchas gracias, Claudia, Charito, por esas mañanitas. Hoy celebro mi cumpleaños aquí con ustedes en compañía de la gente que nos escucha a través del 1040 en tu programa Tu Vida en Balance. Agradezco a toda la gente a la que nos escuchas. Si vas en tu coche, estás en tu casa o en tu lugar de trabajo, agradecemos mucho tu compañía. Hoy tenemos un tema muy interesante. Estábamos fuera del aire platicando con la invitada que tenemos el día de hoy. Usted es la señora Beatriz Santillanes García. Santillanes García. Le platicaba que estamos abriendo esta emisión holística. Iniciamos el día lunes. A toda la gente que nos escucha, si es primera vez que nos oyes, estamos transmitiendo además en vivo. Creamos un canal holístico donde nos interesa mucho promover la cultura preventiva y justo un mundo de terapias alternativas. Por eso hoy miércoles 7 de enero decidimos invitarla para hablar un poquito de lo que es acupuntura. Hoy en la mañana me di a la tarea de buscar un poquito de estadísticas, las causas más importantes de muerte en México y me asombraba, realmente es asombroso y alarmante, el tipo de enfermedades que se desarrollan en la actualidad. Vaya, en la vida moderna, la mala alimentación y el estrés. Así es. Todos estos entornos que de repente nos hacen colapsar. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, muchas gracias. Pues yo en tu inicio de este programa te deseo, bueno, te auguro buena suerte. Muchas gracias. Y pues que sigamos mucho tiempo esto. Felicidades por tu cumpleaños. Gracias, Beatriz. Gracias al auditorio que nos escucha. Así es. Beatriz, acupuntura no me parece un tema complicado, es una técnica que tiene mucho tiempo en Occidente. Sabemos, bueno, creo que parte de la medicina tradicional china. Así es, es parte de la medicina tradicional china. Es una forma terapéutica que nos ayuda a dar un equilibrio. Un equilibrio. Un equilibrio, claro, que se necesita también disciplina de parte de la persona que recibe la terapia. Que recibe la terapia. Beatriz, antes de iniciar con el tema, voy a abrir las vías de comunicación para que la gente que nos escucha, nuestras amigas radioescuchas, se puedan comunicar con nosotros. Si desean hacer alguna pregunta, tienen alguna duda o sugerirnos algo respecto al programa, tenemos las líneas telefónicas, el 3122-1190 y el 3647-1883. Estamos en vivo en www.radiomujer.com.mx. Si alguien tiene alguna duda, Beatriz, que se comuniquen aquí a Karina con nosotros. Beatriz, pues son muchísimas dudas. Es un tema amplio. Es importante que la gente conozca este tipo de terapias porque ayer yo comentaba que la medicina alopata médica es como la herramienta principal, como la herramienta más importante que tenemos de curación. Pero hay muy pocas herramientas de prevención cuando tenemos un padecimiento o una patología. Por eso es tan importante que conozcamos un poquito más de las terapias alternativas. ¿Tienes idea, acupuntura, cuándo se crea o en qué lugar se desarrolla o quién retoma esta filosofía? Pues eso ya tiene ya más de 5 mil años en China, ¿verdad? Ahí es cuando la descubrieron, la medicina tradicional china, más bien la acupuntura. La acupuntura y eso es debido a que se iban los guerreros, ¿verdad? A la lucha y cuando regresaban sus padecimientos, pues en realidad ya no los tenía, ¿verdad? Alguna enfermedad. Entonces es cuando empezaron a descubrir ciertos puntos que mejoraba su salud o aquel padecimiento que tenía. ¿Hay algún desarrollador, hay alguna persona que haya sido quien haya desarrollado o haya redescubierto la digitopuntura o la acupuntura tradicional? La acupuntura, bueno, son los médicos que estaban en ese tiempo y empezaron a hacer sus anotaciones, ¿verdad? Claro. Y es cuando empezaron a descubrirla. A redescubrirla y a retomarla. Redescubrirla fue ya, estoy segura que para la Segunda Guerra Mundial empezó más acá en el lado occidente. En occidente. Claro, sí, ayer lo platicamos en Ayúrveda. Las filosofías orientales de Asia, las que se redescubrieron en India, vaya, son muy poco experimentadas en América y en México. Tenemos realmente muy poco estudio y muy poca experiencia en este tipo de terapias aquí. Sí, algunos médicos empezaron a ver los beneficios que se tenía con la acupuntura. Claro que, pues, científicamente no lo habían visto. Hoy, con la tecnología, han visto los beneficios. Los beneficios. Claro. ¿Es un método totalmente científico, Beatriz? No. Bueno, eso es ciencia de los chinos. Es una ciencia china. Claro. ¿Sabes si hay alguna organización internacional que reconozca la medicina tradicional china? Es la Organización Mundial de la Salud. De la salud. Sí, la recomienda. Sí. ¿Verdad? Mira, te comentaba al principio de la emisión que me dio la tarea por la mañana de revisar las estadísticas, las principales causas de muerte en México y en el mundo. Y es alarmante lo que sucede en el país y pocas veces nos preocupamos por cuestiones de salud. Y me refiero a esto porque la gente se preocupa o nos preocupamos hasta que tenemos un problema orgánico o una disfunción ya establecida por un médico. Es cuando buscamos la ayuda. ¿La acupuntura puede encontrar cultura preventiva o se puede desarrollar preventiva antes de la enfermedad? Claro que sí. De hecho, en China se pagaba una iguala al médico para mantener la salud. Cuando la persona enfermaba, se dejaba de pagar. Ok. Entonces, esto es preventivo. ¿Por qué? Porque por medio del diagnóstico se ve lo que puede sucederle a la persona, el desequilibrio de su energía. ¿El desequilibrio? ¿Solamente se usan agujas, Beatriz? No. ¿En acupuntura? No, no. Es acupuntura también digitopresión. Lo más tradicional son las agujas. Son las agujas. Pero puede ser algún otro estimulante. Los mismos dedos te pueden servir. Te pueden ayudar. Te ayudan perfectamente. Para la gente que nos escucha y que no está relacionada o muy empapada con el tema de acupuntura, ¿hay daños colaterales, efectos secundarios o interviene con algún medicamento o algún padecimiento? Con los medicamentos, no. Sí, a veces, ciertos puntos no se debe de tratar, sobre todo cuando hay un embarazo, la persona está muy débil. Eso sí se necesita de ser un profesional. Un profesional. ¿Cuánto tiempo te tarda en convertirte en un profesional o en un terapeuta de la acupuntura, Beatriz? Pues, no hay tiempo. Puedes estudiarlo, pero la práctica. Y teniendo a tu lado maestros ya con esa experiencia, y tú mismo empiezas a desarrollar esa sabiduría. La experiencia siempre será el mejor maestro, tanto de la práctica como de cualquier terapia. Definitivamente. Coincido contigo, Beatriz. Y quiero invitar a la gente que nos escucha y que nos ve en vivo, que se comuniquen con nosotros. Es un tema súper amplio, muy profundo. Escogimos para el tercer día de acupuntura porque nos parece un tema súper interesante, Beatriz. Te agradezco mucho que estés aquí. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Sí, y les recuerdo, 3122-1190 y 3647-1883. Hoy celebro mi cumpleaños, Beatriz. Sí, felicidades. Es el mejor regalo tener un micrófono delante de nosotros y compartir con la gente estos temas que son tan interesantes. Entonces, me gusta mucho hablar a través de la cultura preventiva. La cultura preventiva como terapia alternativa. En vivo, www.radiomujer.com.mx y en el segundo bloque activamos el videochat. Voy a intentar activar el videochat para estar en contacto con la gente que nos escucha. Beatriz, ¿qué te lleva a la acupuntura? ¿Por qué acupuntura y por qué no otra disciplina? Eh, porque, este, cuando a mi mamá, ella le dijeron que tenía una enfermedad incurable, yo como que no, no, este, me... No dabas crédito. No daba crédito. Beatriz, ¿me regalas una pausa y nos platicas tu camino a la acupuntura después del corte? Claro que sí. Regresamos en tu vida en balance. No se pierdan de la sintonía y estamos de regreso contigo. Sí. Seguimos al aire en tu programa, son las 5.20 de la tarde, estamos en vivo a través de 10.40 de Amplitud Modulada y estamos platicando con Betty de acupuntura, que es el tema de hoy, Betty. Así es. Muy interesante. Y nos platicabas, Betty, antes de salir del corte, ¿qué es lo que te lleva a integrarte a la acupuntura, a estudiarla y desarrollarla como terapeuta? Nos platicabas que tu mami tuvo un malestar. Sí, estuvo enferma, entonces la traté con homeopatía, la estuvimos tratando con la homeopatía, tocamos muchas puertas para ayudarla a ella. Esa demencia... ¿Demencia senil o qué tipo de demencia, Monifus? Esa es una demencia senil, pero que no tenía una calidad de vida, pues nos decían nada más que ella tenía que seguir y seguir. Un problema. ¿Cuántos años tenía tu mami cuando...? Aproximadamente unos 68 años. 68 años. Y te dieron el estado clínico, Betty, de demencia. De demencia, sí, es un... Trastorno. Es un trastorno, pues, que no le hallábamos, no nos decían algo claro, porque los mismos médicos decían que, pues, no, no hay algo, no había algo claro, tocamos muchas puertas. Claro. Este, la... cuando empezamos a ayudar a sus terapias, la misma homeopata me dijo, estudie acupuntura. ¿Te recomendaron acupuntura? Me recomendó, porque ella le daba acupuntura. Ah, ok. Y me dijo, este, a ti se te facilita, tú tienes ese... Ese ángel, ese carisma, Betty. Sí, ese ángel, esa... te ayuda, esa facilidad. Claro. Y ya empezamos a... primero a formar un grupo para... de... de enfermeras... ...interesadas en lo de la salud. Claro. Y ahí me fui... fui viendo que daba resultado para un dolor de cabeza, para un malestar estomacal. Para esas consecuencias como muy primarias, ¿no? Ah, sí. Dolores de cabeza, gripas. Así es. Dolores musculares. Fíjate que hace algunas semanas, Betty, me... 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 me encontraba con una acupunturista. Ella tiene una labor muy parecida a los fisioterapeutas. Se dedica a la restauración de músculos y prevención de lesiones en deportistas de alto rendimiento. Sí. Y ella me comentaba que lo hacía únicamente a través de la acupuntura. Y le dije, qué interesante, porque las lesiones generalmente son como muy exclusivas de médicos... de... de... bueno, médicos, como fisioterapeutas. Así es. Y me decía que la acupuntura era un... un... una... una línea súper importante, como un método muy adecuado para... para tipo de lesiones, Betty. Así es, es un método adecuado para eso. Sí, así es. Este... de hecho, yo tuve dos pacientes con infarto cerebral que no podían mover el lado derecho. Claro. Con la acupuntura. Con la acupuntura. Entonces, ellos se pudieron recuperar rápido, no al cien por ciento. Pero les das calidad en su proceso. Pero se les da calidad de no poderse levantar. Empezaron a levantarse, si tú quieres, con un bastón y... y este... ya con más fuerza. Ellos mismos lo... lo expresaban. Lo expresaban. Claro, Betty. Betty, tenemos llamadas de la gente que... que nos escucha en este momento. La... nuestra amiga Ruth. Nos dice, feliz cumpleaños al... al conductor. Muchas gracias. Así es. Sí, muchas gracias. Y Kevin y Valeria, unos favorinitos, los únicos que tengo. También nos mandan muchos saludos, Betty. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Betty, entonces, el padecimiento de tu mami te lleva a la acupuntura. ¿Pudiste aplicarle a ella acupuntura? ¿Pudiste terminar para...? Así es, este... sí. Y le ayudaba, de hecho, dentro de su malestar. Ella me decía que le pusiera las agujitas. Las agujitas. Sí, porque ella se sentía muy a gusto. Muy reparador. Me dices que se puede utilizar como cultura preventiva, se puede utilizar en cualquier tipo de padecimiento de veteacupunturas para todas las enfermedades que existen en... Eh... sí, pero no las... las muy avanzadas no te va a ayudar. Esto yo les ayudo... se ayudan en... en preventivo, sobre todo. ¿En preventivo? Prevención, porque te da el... este... es ayuda de equilibrar la energía corporal y para que no te enfermes. No te enfermes. Me diste un punto clave, Betty. La energía corporal. ¿Cómo trabaja la acupuntura? La acupuntura es por medio de las agujas y es un... tocas un... Meridiano. Un meridiano. Los meridianos que tenemos en el cuerpo son de líneas, son 12, 12 pares y dos unilaterales. Entonces, por medio... hay... por medio de esos canales hay puntos de acupuntura en los cuales uno ya los va tocando, pones una aguja para hacer un estímulo electromagnético. Que ayuda a... que eso va... esa comunicación al sistema nervioso. Al sistema nervioso. Entonces, tiene que ver sistema nervioso central. Así es. Y los meridianos más importantes son 12 pares, por donde fluye la energía vital, Betty. Son los... sí, fluye energía. Entonces, hay... eso te ayuda a que se recupere esa energía que sea equilibrada, que no haya más energía en un lado que en otra. Claro. La acupuntura, ¿cómo percibe la enfermedad? Desde tu punto de vista como terapeuta, ¿cómo se observa una enfermedad o un desequilibrio? ¿A través de qué, Betty? A través de los pulsos. Ok. A través de la lengua, ¿verdad? En la misma piel, el color, este... el volumen de la piel o del músculo. ¿Una enfermedad, Betty, es un bloqueo de energía? ¿La acupuntura asume una enfermedad como un bloqueo de energía? Puede ser un bloqueo o una deficiencia de energía. O una deficiencia. ¿Hay sobre... hay exceso? Hay exceso. Eso también me genera desequilibrio. Precisamente, aquí debe de fluir la energía en todo el... tu cuerpo. En todo mi cuerpo. Sí. ¿De qué depende, Betty, que todo esté en equilibrio? ¿Que esa energía fluya por los 12 paros de meridianos en sistema nervioso para yo mantenerme saludable? Ah, pues hay... hay varios factores. La alimentación. También influye bastante el tipo de vida que tengas. El tipo de vida. El pensamiento. Tus emociones. Claro. ¿Crees, Betty, que la mente y las emociones negativas puedan llegar a generar algún daño o colapsar? Claro. Músculo, tejido, glándula. Así es, sí. Sí, porque lo somatiza uno. Inmediatamente. De algún lado va a llegar eso negativo. Claro. Sí, lo complicado. Y mira, tenemos en México y en Occidente tenemos muy poca cultura, tanto de alimentación, los factores de estrés que platicábamos fuera del aire. Ahora el estrés se convierte en un detonante de enfermedades. Ya se puede desarrollar un cáncer. Si hay una predisposición para padecer algún tipo de enfermedad, el estrés puede ser un detonante para que la enfermedad estalle. Claro. Que son las enfermedades del nuevo siglo, los nuevos padecimientos. Así es. Por malos hábitos. Sí, evidentemente todos sabemos que es importante que te alimentes bien, que no usemos tabaco ni alcohol. Horas de sueño. También es bien importante el sueño. Que tu sueño sea reparador. Y con calidad, ¿verdad? Y de calidad, sí. Puedes en pocas horas tú recuperarte. Es importante tener los órganos también en equilibrio. En equilibrio. Que no estén en deficiencia o que no tenga un exceso de energía. Betty, ¿y el exceso de energía qué lo genera? Porque puedo entender que quizás por una mala alimentación puedo tener una deficiencia, pero un exceso de energía en el cuerpo. Un exceso, precisamente un órgano se desequilibra, la energía se va en otro, en otro órgano. Hacia otro, brinca hacia otro espacio. Es el sistema, el sistema de los órganos. De los órganos. O de los aparatos, del circulatorio. Ok, súper interesante, Betty. Regálame una pequeñita pausa. Claro que sí. Está muy interesante el tema. Y vamos a regresar con más de padecimientos. Quiero hablarte un poquito de las enfermedades que estudié en la mañana para que me puedas explicar un poquito a través de tu técnica cómo puedo resolverlo preventivamente. Muy bien. Viene, regresamos en Tu Vida en Balanza a través del 1040. Así es. Regresamos en vivo al 1040 de AM. Estamos en tu programa Tu Vida en Balanza con Betty. Ella es acupunturista y está platicando aquí con nosotros el día de hoy. Betty, seguimos teniendo llamadas. Aquí dice California, a lo mejor nos escuchan en vivo por internet. Felicitaciones a los dos por el tema. Súper interesante, Betty. Así es. Lamento que sea una hora porque necesitaríamos muchísimo espacio para desarrollar. Sí, es un tema muy, muy largo, muy amplio. Súper amplio. Y hermoso. Así es. Belén García, felicidades por el tema. Pueden dar los datos a la invitada. Al final, Betty, en el último bloque nos regalas tus datos para que la gente pueda ponerse en contacto contigo. Y en línea, en el chat, tenemos a un usuario de 78. Solo felicidades al cumpleañero. Muchas gracias. De nuevo, qué mejor regalo compartir un poquito de terapias alternativas contigo. Qué bien. Betty, nos íbamos al corte con las enfermedades crónico-degenerativas. Así es. Leía que las tres enfermedades más mortales en México y en el mundo, las principales son las del corazón, cardiovasculares, diabetes y cáncer. Bueno, también uno, hipertensión. Son enfermedades tan cotidianas que matan al 85% de la población en el planeta. Así es. Y déjame decirte que la hipertensión también se corrige. Se corrige. Si la persona tiene predisposición, pues eso ya lo trae la persona, pero se corrige y puedes tener una calidad de vida con la acupuntura. Claro, Betty. En cualquier enfermedad. Ya en los últimos días, pues es muy difícil. Claro. No es. Lo único que le vas a ayudar es atenuar los dolores, las molestias y ayudar también a sus emociones. Al miedo que traiga, a esos rencores, a esos pensamientos recurrentes, pues nos ayuda bastante la acupuntura. La acupuntura, pensamientos negativos. Negativos. Sí, Betty, evidentemente yo confío y creo mucho que el cuerpo está conectado en físico, en mente, en emociones y en espíritu. Y ya hablábamos de que la última manifestación, vaya, de nuestros cuerpos es lo físico. Entonces, cuando ya hay una patología o ya hay un estado clínico devastador es porque la enfermedad ya bajó del pensamiento a las emociones hasta que el cuerpo la somatizó en algún órgano. Así es. En algún músculo, en algún tejido. Betty, me comentabas que acupuntura es preventiva, curativa, restaurativa y me ayuda a tener una mejor calidad de vida. Así es. Y me parece que cuando hablo de calidad de vida, a veces no nos preocupamos por la muerte porque todos nos vamos a morir. Pero yo tenía un amigo médico, Betty, y te comparto que ellos me platicaban que la gente que tiene buenos hábitos durante su vida, se pueden dar cuenta que la calidad de muerte es muy diferente y muy distinta. Así es. Que en alguien que no se cuida. Sí, y de hecho así es, una persona que tiene su forma de vivir, su forma de pensar que es positiva, que no es egoísta, es muy diferente su muerte, aunque sea la misma enfermedad. Claro, o sea, podemos tener dos personas enfermas de cáncer, pero una que tiene cultura preventiva, que se cuida o que maneja algún tipo de terapia para coayudarse en su padecimiento, tiene muy diferente la calidad de muerte que en alguien que no lo hace. Así es, hasta para recibir los medicamentos, ya sean alopáticos, homeopáticos, es muy diferente sus reacciones. Claro, Betty, ¿cuál crees que sea la primera, o sea, qué crees que lo que sea, qué entorpece tu trabajo, Betty? O sea, como acupunturista, cuando quieres tratar a alguien o quieres que alguien recupere la salud, ¿cuál sería tu...? La primera es que la persona se niegue a sanar. ¿Mentalmente? Mentalmente o emocionalmente, porque puede ser que ella conscientemente quiera, diga, me quiero sanar. Porque tú ves que hay personas que se empiezan a sanar y luego se detienen. ¿Eso puede entorpecer tu trabajo? Claro que eso entorpece el trabajo. Ahora, cuando están muy saturados de medicamentos, de sustancias tóxicas, de drogas, eso sí... A mayor toxicidad entorpecemos el trabajo de la yurba, perdón, de la acupuntura. De todas las terapias alternativas. De todas las terapias alternativas. Sí, no es imposible. Claro. No es imposible, pero sí no permite que se recupere en el tiempo a que debe de ser. En el tiempo a que debe de ser. Cuando Betty en tu experiencia, ¿qué es lo más asombroso que has tratado o que has visto que alguien se recupere en proceso de acupuntura? En proceso de acupuntura, mira, tuve un joven de insuficiencia renal y él lo vi cómo se recuperó, ¿verdad? Mira que el riñón tiene que ver mucho con la parte tóxica. Y ya lo hemodializaba. ¿Recuperó la salud, Betty? No. De hecho, lo iban a trasplantar y murió porque broncoaspiró. Increíble. Pero sí se recuperó él. Yo lo vi, su color, su forma de comer ya estaba diferente y lo hemodializaba. Broncoaspiró en circunstancias ajenas a la enfermedad. Claro, sí. Andaba en la vía recreativa y él ahí... A lo mejor con algún alimento. Con algún alimento. Y broncoaspiró, pero no murió por la enfermedad. Pero no murió por la enfermedad. Él andaba en su bicicleta, fíjate ya, y él recuperó el ánimo porque su ánimo estaba por los suelos. Claro, Betty, ¿la edad tiene que ver en el proceso de curación? Sí, tiene mucho que ver. ¿Jóvenes y adultos mayores? Jóvenes y adultos mayores. Hay adultos mayores que tienen una energía muy, muy buena. Impresionante. Tiene una actitud buena. Claro, Betty, María Ramírez, ¿qué es bueno para subir y bajar la presión? ¿Qué es bueno para subir y bajar la presión? Pues con la acupuntura. ¿Puedes mantener los niveles adecuados de presión? Claro que sí, hay que checar lo que viene siendo su alimentación, ¿verdad? Su vida. El entorno, el trabajo, las preocupaciones, la familia. Es que siempre tenemos que estar conscientes cuál es mi entorno. Si no lo puedo cambiar, vivir con él en armonía. Claro. Justo, Betty, holismo es eso, tratar de reconocerme como individuo en mi espacio. Claro, así. Y la plenitud, mira que la restablección de la salud y de la plenitud dependen de muchísimas cosas. Es una buena alimentación. Fíjate que yo conozco gente que tiene malos hábitos, pero vive tan plena, tan feliz y tan contenta que es gente completamente sana. Así es. O sea, conozco gente que ha bebido durante toda su vida gente que tiene adicciones como el tabaquismo. O sea, que tienen una alimentación deficiente, pero es tanta la energía, la plenitud, la felicidad, la alegría con la que se vive. O sea, que yo conozco gente de 70 años con alcoholismo, o sea, que tienen un padecimiento de alcoholismo y es gente sana. Qué impresionante. Sí es. Y hay quienes nos cuidamos y a veces somos un poquito más enfermizas que la gente que no lo hace. Así es. Y es reconocer que esas personas también que ya heredaron también una constitución buena, pues abusan. Verdad, pero cuando no se tiene esa constitución así de heredada como los del páncreas, entonces hay que cuidarnos. Y no necesitamos ni mucho dinero, no necesitamos ni grandes cosas más que ser preventivos. Preventivos. Coincido contigo, Betty. Así es. Totalmente coincido contigo. Pero fíjate que también me doy cuenta de que a veces no tenemos los mejores hábitos, no porque no queramos, sino por la falta de información. Así es. O sea, la falta de información o la ignorancia nos puede llevar a contener padecimientos. A veces creemos que cocinamos y nos alimentamos a la mejor manera y resulta que no. Sí, Betty. Así es, así es. Es complicado. Celeste, ¿con la acupuntura se ayuda a la gastritis y a la colitis? Claro. Absolutamente todo. Sí, así es. Todas las enfermedades, todos los padecimientos, Betty. Todos los padecimientos, se equilibra. Y cuando nos tenemos que auxiliar con algo, usamos la herbolaria, la homeopatía, es excelente. Y la digitopresión. Digitopresión. Betty. Eso es algo importante. Claro, dame unos segunditos. Voy a una pausa y regresamos y les recuerdo las líneas. Estamos en el 1040 de amplitud modulada y volvemos para que nos sigas platicando de esto. Así es, sí. Regresamos en vivo. Sí. Gracias, Charito. Tu vida en balance en el 1040. Betty, seguimos contigo. Nos fuimos con los coayudantes. Gracias. Además de la acupuntura, puedes auxiliarte de otras terapias para la recuperación y restablecimiento de la salud, Betty. Sí, otros elementos que vienen siendo lo que es las ventosas. ¿Ventosas son como electrodos, Betty? No, las ventosas son vasos que se ponen en la piel, este, succionan la piel y eso nos puede ayudar para dolores, para el sistema linfático. Ya es, depende de cómo los manipule uno. Lo puede uno manipular recorriendo o que esté en una, en un solo lugar. Claro. Depende de lo que vaya uno a tratar. Moxibustión, Betty. Ah, claro que sí, eso es un... Una herramienta básica de tu disciplina. Una herramienta básica, sí. Ok, Betty, en una temporada, ya hace algunos años, todavía me encuentro mucha gente que maneja la acupuntura en la oreja. Claro que sí. ¿Qué nos puedes platicar de eso? No, pues eso es interesante porque de ahí, este, puedes curar una ciática, quitar el dolor, sí, adicciones, para bajar de peso, para el problema de la diabetes. Claro. Betty, ¿por qué la oreja? ¿El cuerpo se refleja, músculos, tejidos se reflejan en las orejas, Betty? No, hay una, este, es la parte donde está comunicado los nervios, sobre todo tres pares craneales. Ah, es una terminación de nervios. Así es, está muy, este, muy comunicada. Se arraigan en la oreja. Inclusive creo que en las palmas y en las plantas de los pies, Betty, ¿verdad? Esas son terminaciones nerviosas, sí, pero de ahí, es, este, hay una comunicación, este, muy cercana con el bulborraquídeo, que nos ayuda para diferentes padecimientos y sistemas. Eso es más, este, del órgano. Claro. Y de sus sistemas, que la misma acupuntura es la energía. La energía. Pero la, la auriculoterapia, esa nos ayuda también a muchos padecimientos. Muchos padecimientos. Betty, recuerdo de nuevo, voy a recordarle a la gente que nos escucha los teléfonos en cabina, estamos en el último bloque. Sí. Tenemos el treinta y uno, veintidós, once, noventa y el treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, por si la gente quiere hacerte más preguntas. Y hay gente que nos llama, Fernando de la Cruz, de Arcos del Sur, un saludo, Fer, donde quiera que nos escuches. Felicidades por el programa y por su cumpleaños, Alejandro, muchas gracias. Saludos a la invitada y que el tema es muy interesante, Betty. Ay, qué bien, sí, y en realidad es muy interesante este. Antes de que se me pase, quiero recordarle a aquellas personas que les dan miedo las agujas. El tema más importante, Betty. Sí, le tienen mucho miedo, entonces tenemos otras herramientas. Nuestros dedos nos sirven también para ayudar tanto para un exceso de energía como para poner en esa parte más energía, llamar la energía. Más energía. María, me estás diciendo, Betty, que si hay alguna persona que le tiene miedo a las agujas y quiere utilizar la acupuntura, te ayudas de otro método. Así es. También tengo, tenemos un aparato en el que yo uso, es un pointer plus, es un, localiza los puntos y descarga unos pequeños, este, con electricidad, pero es un. Como descargas eléctricas mínimas para la estimulación. Sí, mínimas, sí, para la estimulación, así es. Qué asombroso, Betty, cómo actúa la homeopatía desde la oreja en reflejos y lo que más me asombra es que trabaja con sistema nervioso. Así es. A través de ramificaciones nerviosas en diferentes puntos del cuerpo. Así es, hay una comunicación en todo el cuerpo, desde la oreja, perdón, puedes tratar el estómago, los pies, las caderas. Claro, Betty, en tu experiencia personal nos has hablado de tu mami que la ayudaste y que ella fue como tu partida para ser acupunturista y terapeuta. Nos has hablado de la gente que has conocido, gente con insuficiencia renal que restablece la salud, pero en tu experiencia, Betty, ¿cómo te ha transformado la vida, el estudio y la práctica de acupuntura? No, pues es otra cosa. La verdad, creo en la calidad de vida. Esto me motivó a que tenemos que ayudarnos a tener una mejor calidad de vida, desde los niños hasta los ancianos. Hasta los ancianos. Todos podemos tener una mejor calidad de vida, ser más positivos, tener en la vida, no manejar tanto estrés. Nosotros tenemos que manejar el tiempo y tenemos que manejar las situaciones. Claro que esto nos ayuda, nos ayuda bastante. ¿Cuál sería tu mejor consejo? Pero como terapeuta, de acupuntura, Betty. De acupuntura. ¿Cuál sería tu mejor consejo para toda la gente que nos escucha? ¿Qué le recomiendas? ¿Que vivamos en esa paz, en esa plenitud, en ese restablecimiento de salud? Así que sean más conscientes de su salud y que sean preventivos. Y que sean preventivos. ¿Dónde te pueden encontrar, Betty? Estamos ahí en Gonzalo Curiel. Gonzalo Curiel, ¿tienes algún teléfono? 765 y tenemos en el teléfono del 3658, 3658-5691. De nuevo, Betty, compártenos tu teléfono. 3658-5691. 5691, de cualquier forma. En el Face. ¿También tienes Facebook? Compártelo, Betty. Claro, es el punto, así como se oye. Ok. Y estamos en el Face. El punto acupunturista, Betty. Ah, sí. Qué interesante, todo tu tema, vaya que podemos extenderlo para todo el día, Betty, porque es súper, súper, súper interesante. Es muy interesante. Nos hablaste de moxibustión, nos hablaste de ventosas, nos hablaste de un aparato que localiza el punto para restablecer salud. Ajá. Y oreja, ¿verdad? Si alguna persona tiene algún problema con las agujas o el miedo. Así es, de hecho, en la oreja usamos lo que viene siendo semillas. ¿De mostaza, Betty? De mostaza o de bacaria, o a veces, depende del malestar de mijo, mijo rojo, mijo blanco, de chile, son, depende de lo que se vaya a tratar. ¿Las enfermedades más comunes, Betty, que llegan a tu consultorio? Pues, son varias. ¿Múltiples? Sí, sí son varias. Si tuvieras que escoger las cinco más comunes, ¿cuáles serían, Betty? Las cinco más comunes, gastritis, diabetes, y padecimientos de la columna vertebral. Lumbares. En cuestión, lumbares, y eso, contracturas, pues, tensión. Claro, es que mi trabajo también, mi trabajo es con lo que más me topo, con problemas de columna vertebral. Yo doy clases de yoga y me asombra cómo esta parte baja de la espalda se azota y se impacta tanto. Así es, sí, así es. Es una maravilla que cuando se moxa. La moxibustión para la gente que no está relacionada con estos temas, genera calor a través de. De una planta que se llama artemisa. Artemisa. Ya sea, se ponen, pues, con un cigarro, como un cigarro, y se, es con. No es un cigarro, Betty, ¿verdad? No. Es como un cigarro. Como un cigarro. Sí, 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 pero he hecho de una forma así, cilíndrico, prensada la planta ya seca, de artemisa. ¿Qué más es una planta en alguna parte específica del cuerpo? Sí, son, es un, es una planta especial que la traen de China. Con el objetivo de mantener calor. De meter calor y activar esa parte. Y activar esa parte. ¿En qué enfermedad usarías moxibustión, Betty? Mira, en las enfermedades que vienen siendo lumbagia, este, eso es muy importante. Como dolores musculares. Dolores musculares. Que vienen dolores musculares. Dolores musculares, así es, cólicos. Cólicos. Mestrales, eso. Ok, Betty, te agradezco mucho que hayas venido. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Tu vida en balance, gracias por participar y compartirnos todo tu conocimiento. Ojalá y puedas regresar pronto a esta nueva emisión. Yo soy Alejandro Sánchez, nos vemos el día de mañana, Betty. Así que la sigas pasando muy bien. Muchas gracias, ojalá y nos puedas escuchar. Agradecemos tu compañía en Sintonía del Sexto Sentido. Vida en balance, te quedas con José Luis y Gaby en Desde tu Mirada. Y agradezco mucho que compartas este espacio con nosotros. Hasta mañana. Hasta mañana.